en los vídeos anteriores os hemos mostrado parte de la belleza de ásterdam así como mucha de su historia y arte ásterdam es una ciudad vibrante donde se pueden hacer muchas actividades y jamás jamás aburrirte ah e ah e Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos. Gracias. 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 Con esto ya acabamos nuestro super tour de museístico Amsterdassiano y a finalizar pues Pietro nos ha hecho este regalito. La verdad es que está muy bien. O sea es una es inversiva, es 5D con olores, vibraciones, mucha conversación, la proyección audiovisual es muy potente y complementa lo que ya vimos en la casa de Rembrandt. Entonces se tiene que pagar aparte. Gracias. Que hay un descuento. Y tal. Si, yo diría que incluso si se viene primero aquí y luego haces todo el recorrido, la casa de Rembrandt, luego hay el de TXEU, digamos que lo vas entendiendo un poquito más. Pues si, buena idea. No hubiera pensado así. Aquí se tendría que venir primero para que no te pide sorpresa ni nombres ni épocas ni años. Se hace ameno y no hay nadie. Sí, sí, es genial. hemos estado solos en audiovisual y genial pues ya con esto nos despedimos de ámsterdam ya es nuestro último visita y despedimos de ámsterdam con rembrandt al fondo como no mirando la casa rembrandt bueno chao hasta la próxima comentad todo lo que queráis y esperamos que no haya sido muy pesado este coche culture amsterdam super cultureta adiós